Pues muy buenas tardes, soy Traxium y estamos aquí para comentar un anuncio muy bonito, muy importante, que es que se confirma Golden Century como el próximo DLC de Europa en el Series 4, centrado en el Imperio Español principalmente, y que va a llegar por 10€ el día 11 de Diciembre. Ha sido un anuncio un poco repentino, quiero decir, el de Stellaris tuvo bastante muy platillo y este ha sido, pum, a las 3 de la tarde, Golden Century anunciado, y ha sido como, wow, un poco sorpresa, ¿no? Vamos a ver el tráiler, hay un pequeño tráiler de un minutito, vamos a darle. Para lo comentamos, ¿eh? The gold and silver of a new world will finance our wars on the old one. For the next hundred years, no one shall challenge us. Bueno, un poco sosete, ¿vale? Pero yo intuyo que esto que estamos viendo aquí va a ser la nueva pantalla de carga, o sea que España, vale, me diréis, una es de Austria, del Sacro Imperio Romano y tal, pero España, bajo mi punto de vista, va a tener tres pantallas de carga, la de Isabel de Castilla, la de Carlos I de Alemania, pero bueno, Carlos I de España, V de Alemania, ¿vale? Y luego está la tercera que parece que vamos a ver a un conquistador con sus soldados y a unos aztecas por aquí, ¿no? Ah, miréis, Drax, no son aztecas normal, son incas o yo qué sé, yo creo que, bueno, da igual, ¿vale? El caso, Golden Century, ¿qué dice el Tyler, por cierto, que no lo hemos comentado? Inglés generados automáticamente, bueno, dura un minutillo, no pasa nada. A ver, Granada ha caído, Granada ha caído. Nuestros poderosos conquistadores van a construir un gran país, que no sé a qué se refiere, como un gran poder para Castilla y Aragón. Por España. El oro y la plata del nuevo mundo financiarán nuestras guerras en el viejo, eso es verdad. Por los siguientes 100 años nadie nos va a contestar, ¿vale? Golden Century, el siglo de oro de España, muy muy bonita época, me alegro mogollón, me alegro un montón de que hayan elegido hacer un pack de inmersión para España, que creo que es uno de los países más importantes de la época. Y, bueno, tenemos aquí imágenes, no sé si se ha confirmado alguna característica nueva, vamos a leer esto, ¿vale? Constituyó un imperio por Dios, por el oro y por la corona. Colón puede que no haya sido el primero, pero sin duda fue el más importante. Sus viajes al nuevo mundo fueron rápidamente explotados por una ascendiente corona española. Llevando al gran reino católico a un siglo de dominio en el centro de las políticas europeas. El oro de los aztecas y la plata de Perú pusieron las fundaciones de un imperio global que se extendía desde México hasta Madrid, hasta Manila, en las Filipinas. Recupera aquellos días de construcción imperial de la reconquista hasta las flotas de tesoros con Olden Century, que es la nueva expansión. Vamos a ampliar estas fotos. Vemos aquí Galicia, no sé si aquí lo que nos quiere reflejar... Bueno, supongo que son las órdenes sagradas, que las tenemos aquí abajo. Recordad que hay tres nuevas órdenes sagradas, ¿vale? Están viendo ahí. No sale cuál está seleccionado, pero bueno, ahí están sus bonuses. Aquí el nuevo árbol de misiones de España, muy chulo también. Andalucía, se puede formar con Granada, ¿vale? Tiene su propio árbol. ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, esto es el buque insignia. Recordad que lo podemos personalizar. Seleccionando algunos módulos y tal. Y esta última, a ver qué es... Vale, lo de expulsar a las minorías al nuevo mundo, ¿vale? Recordad que podemos mandar desde nuestras tierras principales minorías al nuevo mundo para así aumentar su población, darle bonus y quitarnos problemas de nuestro territorio principal. Recordad que llega el 11 de diciembre, ¿vale? Bastante pronto, una semana después del de Stellaris, que llega el día 6. Y nada, bastante chulo. Bueno, aquí nos dice lo mismo. Las principales características, expulsión de minorías, establecer órdenes, todo esto lo hemos comentado. Nuevas árboles de misiones para Iberia, o sea, Navarra, Portugal, Castilla, Aragón, Granada y España una vez formada. Y para el noroeste de África, lo comentamos el otro día con la posibilidad de formar España y Andalucía. Repúblicas piratas, esto lo vimos ayer. Buques insignias, lo hemos visto también. Descargas de artillería naval, lo hemos visto también. Nuevas unidades de ejército ibéricas. 20 unidades nuevas para Granada y Andalucía, Navarra, León, Galicia, la República de Salé y los piratas. Vale, pues visualmente recibiremos nuevas unidades para todos estos países, así que guay para jugar con ellos. Nuevos modelos de barco para los ibéricos. Esto es nuevo también, se anuncia ahora. 17 nuevos modelos para aquellas naciones ibéricas, que son Portugal, España, Aragón, Navarra, Galicia, León, Andalucía y Granada. Nuevos modelos de barcos bereberes. 17 nuevos modelos de barcos para aquellas naciones bereberes. Y una música de 10 a 12 minutos de música original inspirada en el descubrimiento del nuevo mundo. Así que con los DLCs de... ¿Cómo se llamaba el de... el de... el dios del sol? Bueno, ya sabéis, el DLC de jugar en América combinado con el del nuevo mundo y tal. Y este puede ser un combo bastante, bastante guay. Bueno, también os quiero animar, por cierto, ahora que hemos concluido con el anuncio, no hay mucho más que decir. A que son las... no me he promocionado Paradox por deciros esto, pero bueno, lo digo por vuestro bolsillo. Sobre todo porque sé que muchos no tenéis los juegos bases de Paradox. Y yo es algo que os animo siempre, a que os pilléis el EU Quad. No tanto a que os pilléis los DLCs, sino los juegos base. En el caso del Stellaris, pues, a ver si podemos ver los precios a los que están. No sé si hay un buscador. El EU4, tal cual... mierda, la verdad que no era. ¿Cuánto cuesta? Cuesta 9 euros, imagino, 10 euros. Pues yo qué sé, yo os animo un poco a hacer el esfuerzo de compraros el juego base. Muchos me decís que jugáis pirata y eso, y yo os animo a pillarlo, ¿no? El nuevo DLC vale 10 euros también, así que yo creo que ahora mismo, por ese precio, esto os compensa. Y no sé, alguna edición con algún DLC que sea interesante. Esto no, esto no lo recomiendo, son un poco meh. Pero bueno, esto luego os tenéis pasta. Pero bueno, súper contento con este anuncio de Golden Century. Conste que lo dije en un vídeo hace tiempo, que iba a ser el nombre de Golden Century. Se acaba de confirmar, pero bueno, se filtró hace unos días, hace unas semanas más bien. Y bueno, me alegro. Un poco pilladas estas dos expansiones de Golden Century y Stellaris. Me alegro de que no las lancen juntas porque era un follón para los creadores de contenido por un lugar y para la comunidad, yo creo, por otro. Aunque sí que es cierto que solían hacer un pack con un poco de descuento en cada una. Pero yo creo que no le daba la relevancia, la importancia en el momento concreto al nuevo contenido, ¿no? Entonces, tendremos una semana dedicada a Megacorp, a Stellaris y otra a Golden Century que tengo un montón de ganas. Os adelanto ya de que habrá serie con Aragón. Y aún así, haremos streaming también, pues supongo, con Repúblicas Piratas, con España, Portugal, Granada, etcétera, ¿vale? Así que nada más, chicos. Espero que os mole tanto el anuncio como a mí. Estoy súper contento. Y nada más. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.